Yo sé querer, mucho fruto de lo que se invirtió, nena Pero es la figura principal, y que ahí nunca te va a escapar Sabes que siempre te voy a amar, y donde quieras te voy a llevar Porque yo soy quien soy, no me arrepiento el abrazo de hoy Como tú me enseñas para amar, pensar mal, que es un puesto rico Yo tengo que estar aquí, que en ti lo aprendí Lo que es amor, que tú eres para mí Que contigo soy feliz, con mi mochila de amor Mi mochila de amor Mi mochila de amor Mi mochila de amor Y te ayudó Y tú serás siempre para mí Para mí serás, para mí serás, para mí serás